Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de King of the Heartstein of Memories Episodio número 10 creo Y el penúltimo, penúltimo episodio ya creo Así que nada, vamos a ir para allá Si este es el capitán tío nos quedamos justamente aquí Después de pelear contra la Exus o la Exus como coño se diga Y de hacer ciudad de Halloween Derrotamos a la Exus, nos encontramos con Ansem Más o menos dentro de nosotros en la oscuridad Y nos dieron la carta de la Isla del Destino en la que estamos entrando ahora mismo Y pues eso es lo que hay ahora mismo por ahora Por ahora va la animación Nunca pensé que añoraría tanto los vientos de la isla Tiene gracia, hubo una época en la que me moría por salir de esta roca Ahora me siento aliviado O me sienta bien Sienta bastante bien volver a casa después de tanto tiempo Pero si son Los amigos de toda la vida ¡Eh! Pues nada, vamos para allá Por cierto decir que Riku no ha olvidado nada Con Sora lo que pasa Lo que hacía es que Iba perdiendo los recuerdos por culpa de Namine Y Riku no Ahora que nos... Curiosidad, entre comillas Que no es ninguna puta curiosidad Pero bueno ¿Qué os pasa chicos? Creo que nunca os había visto a los tres tan callados ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? ¿A que no lo conocen? Chicos Hostia ¿Qué son? ¿Recuerdos? Vale, llave pristina ¿Qué cojones tío? Eso que eran recuerdos o algo No tengo ni puta idea Por la cara By the face Por cierto, he estado leveleando He subido dos niveles Hace un rato, ¿vale? He estado un poquito subiendo de nivel Y he subido pues puntos de oscuridad Y ataque Así que nada, voy a hacer un corte Y cuando vuelva pues estaré donde la puerta Nos vemos enseguida Bueno, ya estoy aquí Ya hemos llegado Ya he llegado a la puerta Vale, a ver Siete verde Más de siete verde A ver este Vale, voy Tengo este justo de siete Para ponerlo pues guay Venga A ver que... Que tocará para... De jefe en este episodio No sé No creo que sea la... La sombra... La sombra Digo yo Hostia, Kairi, ¿y tú? Kairi Kairi Oye, Kairi No me digas que tú... También No ¿Seguro que sabías que esto pasaría? ¿Eh? Estuviste en muchos mundos de tu memoria antes de que... Antes de llegar a este Y en ellos solo encontraste seres oscuros Oscuros recuerdos Eso es lo único que alberga tu corazón Han desaparecido los tuyos Los de Toguar Todos Mientes Mientes Me acuerdo de todos los de mi... Los de las islas Tidus Selfie Waka Y Kairi Y Sora también Son mis... Mis... Son mis amigos ¿Y quién expulsó a esos amigos? Puede que hayas olvidado tus propios actos ¡Destrozaste tu hogar! Vale, tiene pinta de que si vamos a pelear contra la sombra Contra el lado oscuro Esto es... Esa noche Todos los islas que creías en que te creías Estaban deslizados Estaban deslizados Muchos corazones Estaban para siempre perdidos en la oscuridad Porque de lo que tú hiciste Hostia ¿Serio? ¿Fue culpa de Rico el que pasase eso? Pues nada Tengo que pelear contra el lado oscuro A ver... Yo creo que lo mataré... Sencillamente... Bastante sencillo Porque con Sora me... Me fue fácil de cojones, eh Ese... Ese no puedo ser yo Vamos para allá Coño Venga Vale, vamos a sacar la carta de Bexen De Bexen ahora, perdón La Zeus Para desintegrar con el último golpe A los enemigos que salgan Venga, ahí Vamos A ver Quita Ahí Ahí Recuerdo que esto no es un juego muy de plataformas Y el... Tampoco que esto sea la polla Venga, vamos No te caigas, no te caigas No te caigas Mierda Bueno, no pasa nada Venga Vamos a intentar hacer corta... Corta naipes Ahí, perfecto Bien Vale Ahora sí que sí Vale, vamos para allá Ahora son mucho más fuertes Debería ser mucho más sencillo Venga Vamos Y me caigo, tío Es que esto es increíble, de verdad A ver, golpe tenebroso Bien Ahí 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 Oh, vale Venga, vamos Ahí recuperamos un poco Unos cuantos naipes Me voy a poner la carta de Maléfica De Maléfica, perdón Para hacer un poco más de daño Vale Sí, es súper, súper sencillo Ah, es mierda Flama Flama, venga Vamos Con la flama Oh Coño Vamos a recuperar carta Ahí estamos Y le paso vida Ahí, 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 ahí Venga Pap, 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 pap No Rápido, rápido, rápido Perfecto, perfecto, perfecto Bien Oh Uy Venga, yo creo que Uy Venga Gol pertenebroso Pero dale a él, coño Pero dale al Ahí, al lado oscuro Cojones Que no le estaba pegando al lado oscuro Venga Lado oscuro Derrotado Lo he dicho Muy, muy, muy sencillo Sobre todo con el modo oscuro de Riku Se hace mucho más fácil Y más rápido Obviamente Subimos Bien Subimos de nivel Vale, a ver si puedo subir el ataque Porque me va a venir de puta madre Vale Conseguimos el naipe del lado oscuro Perfecto A ver ¿Puedo subir el ataque? No Pues voy a meterle vida Vamos a meterle vida Venga Vale Sara ¿Qué coño? ¿Y esa puerta, tío? ¿Sora o la puerta? ¿Es Sora o la puerta, tío? Nada, vamos con Sora Vamos con Sora Paso de la puerta ¡Hostia! ¿Qué coño, tío? ¡Hola! ¿Qué cojones, tío? Vale, y ahora me pregunto ¿Qué coño hubiera pasado Si hubiera ido la puerta? Estoy Fade 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 Vale, Kairi Fade 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 Es muy grande y es muy profundo, pero si puedes, realmente miras a eso y nunca intentes mirar. No te preocupes de nada de nuevo. Toda esta vez intenté... de aportar la oscuridad. Tienes que recordar que la oscuridad está ahí y no te dar. Si lo haces, obtienes fuerza. El tipo que no es como cualquier otro. Estarás capaz de escapar la oscuridad más profunda. Y seré capaz de ver... la luz más brillante. Seguirá la oscuridad. Te mostrará el camino a tus amigos. ¿Puedo enfrentarlos? ¿No quieres? Sabes que lo hago, por supuesto. Pues nada. Me mola mucho cuando estás así, tío. Está muy guay. Imposible. Era... era Cesion, hijo de puta. ¡Hijo de puta! Me encontré cuando estabas ahí, en la luz. Estás llena de oscuridad. Incluso la luz no puede bloquear el olor. Supongo que seguí la oscuridad correctamente para ti. ¡Esto es absurdo! Entonces te haré ver... Que tus esperanzas no son nada. ¡Nada de una ilusión! ¡Peleamos contra Cesion! ¡Oh! 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 ¡Peleamos contra Cesion! ¡Vale! 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 ¡Pues... ¡Nada! Y peleamos en modo oscuro. Lo importante es eso, eh. Pues nada. Me ha acabado de matar. Sí, me ha matado. Es bastante sencillo. Pero me ha matado por la... Por el simple hecho de que no me quedaron... Se me acabaron los snipes. Y a ver. Eh... Esta vez voy a hacerlo bien. Eh... ¡Coño! ¡Que no me quites snipes! ¡Hostia! ¡Qué pesado! Mira, antes igual. ¡Que no me quites snipes! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Hijo de puta! Mira, importante guardar a Miki. Vamos a guardar a Miki para conseguir... Para recuperar naipes más tarde. Ahí vamos. Hay que... Hay que spamear el ataque. Hay que spamear fuertemente el ataque. Venga. Y... Romper los libros también. Que aparte nos dan... Experiencia. Venga. Ahí, ahí. Tienen naipes bajitos. Tienen naipes bastante bajos. Ahí. Perfecto. Venga. ¡Ay, mierda! ¡No, no, no! ¡Que esto quita naipes! ¡Esto quita naipes! ¡Esto quita naipes! ¡No! ¡Estate quieto, hijo de puta! ¿Vadan! ¡No! ¡Hay que evitar...! A ver... ¡Espera! Vamos a usar a Miki para cortar el ataque. Vale. Perfecto. ¡Ven, ahí! Miki, por favor, devuelveme cartas. Vale, perfecto, gracias Venga, vamos De puta madre, vamos de puta madre ¿Veis? Antes morí por el hecho De que me quedé sin cartas, me quedé sin Naipes por hacer, pues, todo el rato combos Esta vez no pasará eso Y... derrotado Perfecto, hostia, ha sido Bastante sencillo De cojones, eh Muy, muy, muy fácil Pero repito, me mató Pero repito de nuevo Porque me quedé sin Naipes Uh, subimos de nivel, hostia ¿Qué cojones? Porque tengo, porque salió un doble De la espada de Riku Carta de excepción Vale, bien, subimos ataque Nivel 44 Después de todas tus protestas, aún estás como nosotros en el lado de la oscuridad. Sé quién soy. ¿Cuándo pasó eso? Estabas siempre terrorizado de la oscuridad antes. ¡No más! No, todavía no, hijo de puta. Bueno, ya Riku ya es el puto amo, ya controla totalmente la puta oscuridad. Eso sí, tenemos que hacerlo como siempre. Y nada, voy a hacer un corte y cuando llegue a la zona esta del triunfador, volveré. Nos vemos enseguida. Bueno, ya estoy aquí. Venga, salta ahí, salta, salta, salta sin parar. Vale, venga, vamos a guardar. Y ya queda el último episodio que lo voy a grabar ya. O sea, hoy el juego me lo paso hoy sí o sí. Eso sí, el vídeo este estará para mañana. Bueno, hoy es sábado, va a estar para mañana domingo. Venga. Vale, nada, no hay nada por ahora. No creo que haya nada hasta el... Oh, sí. Sí, 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 perdón. Vale, este action está hecho una puta mierda, eh. ¿Qué es él? No hay nadie nunca ganó la oscuridad. La manera que lo hace, es imposible. Vale, la copia de... la copia de... la copia de... de este hombre, de... de Riku y Axel. No. ¿No? ¿No te gusta ser real? All you need is the kind of power that the real Riku doesn't have. If you can get that, you can be a new person, not Riku, nor anybody else. You won't just be a copy of someone, you will be unique, your own self. Axel, what are you saying to him? You know, he's as good a place to start as any. You can't do this. So sorry, Zexion. You just found out way too much. The real Riku. I can't move. The deeper the darkness runs inside you, the stronger I become. Controlling you is effortless. You must interfere again. Oh, I'm glad I made it in time. That should be kept busy for a while. Oh! 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 That tickles! This time you're not an illusion. I'm so glad that you can make it here. I made a promise to you that I would find a way, didn't I? Oh! Ah! I'm okay. Don't worry. I guess I'm just relieved. I've... I've been alone for so long. And having someone else around me is... It's a little... It's a little... It's a little overwhelming. But... How did you make it here? I thought it was too far. I found a card to help me. I needed a way out of the realm of darkness. And then suddenly this card appeared right in front of me. When I came down, I could see your heart beyond the darkness. That's what let me find you. I guess the card thought its place was to be with you. Maybe you were right. No, no. No, no. Antes... Vamos a hablar antes con Mickey. Un momento. Bueno, no. Lo dejo para el episodio... Para el siguiente episodio. Venga. Acabamos con el nivel 45, 44. No lo recuerdo. 45. 45, 45, 45, 45. Voto por el 45. 40... Mierda. 44. Bueno, no pasa nada. Y así que nada. Lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Que os ha sido divertido. Que coño. Me gusta. Comenta lo que te da la gana. Suscribos en mis redes sociales. Que te dejo abajo en la descripción. Y en mi canal de youtube. Para no perderos ninguno de los vídeos. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.